Música Todo listo para que arranque el próximo 3 de febrero el nuevo sistema de justicia penal en la región Morelia Aseguró María de los Ángeles Yanderal, Secretaria Técnica del Consejo para la Implementación de este nuevo orden jurídico Casi estamos esperando el evento de arranque y que cada uno esté sentado en su lugar para cumplir con sus responsabilidades Solo porque no hemos terminado el curso de defensores, yo podría decir 99.9, pero en realidad estamos listos En entrevista, Ángeles Yanderal aseguró que la designación de nuevos mandos en los cuerpos policiales del Estado No afectará la puesta en marcha de este nuevo sistema No van a afectar, lo que sabemos es que están por salir y la ley orgánica de la Procuraduría Que fue la última que llegó y que apenas están analizando para el caso de que hubiese alguna complicación y no saliera Ya está listo un acuerdo del Procurador, así han empezado en otros estados de la República Reconoció que la capacitación de todos los involucrados en la aplicación de ese nuevo sistema No para con su puesta en marcha, además de que se dará más información a la población sobre el tema Pendientes ya muy pocos, en realidad estamos terminando el último curso para defensores públicos Eso es lo que nos está quedando, por supuesto los abogados se siguen capacitando y esto tendrá que ser continuo En la región Morelia se contará con 14 jueces y más de 50 agentes del Ministerio Público Todos capacitados debidamente para la implementación del nuevo sistema de justicia penal Para Coasar TV, Sandra Saenz Gracias por ver el video